Como sueño Ver tu cuerpo desmayado junto a mí Sobre mi almohada y tu pelo Gris de cielo en penumbras despeinar De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo en mis sueños Te poseo y recorro tus rincones Más secretos Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva Y ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir Y a quedarte junto a mí Que aquí tengo para ti Agua nueva cayó en mí De madrugada si consigo ser tu dueño Agua nueva va naciendo De mi cuerpo en mis sueños Te poseo y recorro tus rincones Más secretos Pero despierto y no te tengo Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí A salvarme de morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva Ay, ser feliz Ay, ser feliz Cumple mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir A quedarte junto a mí Que aquí tengo para ti Agua nueva que hay en mí Oh, 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 oh... Uh, oh, uh, uh... Oh, oh, oh... Muchas gracias.